Reunión de cancha. Sí, reunión negrito postergada. ¿Postergada? Porque pasó para mañana a las 11 de la mañana. No te puedo creer. Acá lo que están esperando es el ok de AFA, fundamentalmente. Lo que pudimos averiguar recién con la gente de Organización Regional 1 es que el domingo sería casi un hecho, casi un hecho, vamos a esperar ratificación, de que no pueda llegar a ir el partido. Te digo lo que se manejó o que se tiró en horarios. Un domingo a las 2 de la tarde, lo veo medio poco probable, poco probable. En algún momento se tiró sobre la mesa. El otro horario que se tiró, que podría por ahí ser el más firme, sería el martes a las 4 o a las 5 de la tarde. Tiene que dar el ok, la Asociación del Sudor Argentino, y el consentimiento para que puedan jugar. Digo lo del domingo a las 2 de la tarde porque Atlético de Tucumán tiene todo preparado el domingo para estar en Santa Fe y jugar el partido del domingo, lo que obligaría a los tucumanos a cambiar todo el plan de vuelo, plan de hotelería y demás. Los horarios que se tiraron sobre la mesa, en un principio se tiró domingo a las 2 de la tarde, vamos a ver si es probable, y reitero, el otro podría ser una alternativa el martes. El martes es el día que menos partidos hay en esa fe. Hay solo dos, va a estar jugando Unión a la noche y hay otro partido que va a las 7 de la tarde. El lunes la agenda está cargada con 5 encuentros y el domingo, que también lo veo poco probable a las 2 de la tarde, es que está jugando Central a las 4. Y hay un grupo de trabajo que tiene que ver con el operativo de seguridad que va a estar también abocado al partido con Rosario Central, que va a estar jugando a las 4 de la tarde con los argentinos juniors. Ay, Chicho, y Colón lo que debe querer es demorar un poco el partido para ver cómo se... Colón lo que quiere es el martes. ¿Eh? Colón lo que quiere es el martes. Claro, no, mientras más las tiren... Y a las 4. Y a las 4, claro, y a las 4, dice Carlos. Si entrenan a la mañana. Si tiene un técnico nuevo, imagínate, tendría un par de días más para poder trabajar en el caso de que se termine ratificando lo que en un principio Borocito dijo, presento mi renuncia, y después apagó los teléfonos y no atendió más a nadie. El plantel está citado a las 3 de la tarde para comenzar la práctica, como hacía Enrique hace un rato, una práctica mucho más liviana, teniendo en cuenta que se juega en la jornada de hacer. Yo manejo como una probabilidad el martes a las 4 de la tarde, como una probabilidad. Por eso la reunión. La tuvieron que postergar porque desde AFA no hay ningún ok y están buscando agenda. Y con la televisión, el partido de Colón, si mal no recordas, es el mismo canal que Televisa Unión que es TNT Sports. Bien, bien, Chicho. Bueno, vamos a esperar. A la espera de esto que, por lo menos le intentó en esta dada, la idea es bajarlo de las 9, pero Colón obviamente no quiere las 9 para hacerlo a las 2 de la tarde. No, no. Lo quiere patear para el día martes, claramente. Vamos a ver qué pasa esto. Y para ver si el día martes ya tiene un panorama, primero, menos gente en la cancha, Chicho. Sí. Y un panorama más cierto de qué va a pasar. Uno especula que en las próximas horas, esto de que habla todo el país, no solo Colón, que es el más complicado de todos, de la posibilidad de si hay descenso o no hay descenso, lo van a tener que definir antes del fin de semana. Chicho, uno especula, no sé. En el fútbol argentino que es un desastre de la organización, puede pasar cualquier cosa. Elevamos la vara muy alta, lo que es a nivel sección, pero descuidamos mucho lo que es el fútbol doméstico con todo lo que está pasando. Si hay alguna definición con lo que contaba Kike, respecto de la anulación de los descensos, tendría que salir antes del fin de semana, porque el partido en Córdoba es la final de las 6 de la tarde. Eso es un principio. Hoy se habla mucho del mundo Colón. La semana pasada el más complicado era Huracán. Hoy el más complicado es Colón. Y habrá que ver cuando se juegue la próxima fecha quién va a ser el más complicado. Hay amontonamiento de equipos que están en la lucha por no perder la categoría. Te digo el enojo mayor, Chicho. El enojo mayor, pero le insisto. Pero pará, enojo en borbotones. De que le pasa en el que compró el pago, el que paga la cuota, un horario donde lo matás. Vuelvo a marcar lo mismo. No es Colón el que está más pendiente de los socios, no es el club más pendiente de los socios. Pero en este caso, menos aún. Colón hoy está pensando en ganar tiempo, en tener otro, un horario más posible, menor cantidad de público. Entre la carta de presidente de la Liga Profesional de Fútbol, de la Asociación del Fútbol Argentino, de Don Claudio Fabián Tapia, partido Colón versus Atlético Tucumán, cambio de día y horario. Es una solicitud que lleva la firma del presidente de Colón y solicita el cambio previsto para el domingo 29 a las 21 horas para el día martes 31 a las 16. Entre los considerandos. Ahí está. Nuestra solicitud está movida exclusivamente en razones de seguridad, ya que debido a la difícil situación deportiva de nuestro club, cuya permanencia en la primera división se encuentra comprometida, se han generado algunos hechos como amenazas que ponen en riesgo a los integrantes del plantel profesional y de la comisión directiva de la institución. Perdón, marca también Colón esto de decir, mirá lo complicado que está el tema del descenso. La violencia que se genera este año con todo el tema te lo pone Colón también en la cartita para que usted, el otro lo diga. Un paso de puerta cerrada. Claro. Y que venga otro, escriba Banfield, chicos, la situación es insostenible. Y así terminar casi hablando de que es por cuestiones de seguridad la suspensión del descenso. Y carta que termina, decía con la firma, pero que dice antes en un párrafo anterior, nuestra solicitud cuenta con la aprobación ya de las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Provincia de Santa Fe, que acompañan este pedido. Y uno me dice, no tendría que haberme el presidente de la trigo, ya lo manifestábamos aquí, que ya se habló ese tema. Bueno, insisto. ¿Cómo lo va a cambiar solo? No lo podés cambiar solo. Y bueno, hay temas que ya están obviamente puestos. Audio, mil mensajes. Audio, imposible. Chicho, querido, bueno, te dejo ahí, nos reencontramos un ratito, ¿te parece? Sí, seguro. Bueno, en un respecto andamos por ahí, veníamos bastante bien rumbeados con el tema del martes a las 4 de la tarde. Yo por eso te decía, tiraron dos horarios sobre la mesa, el domingo a las 2 de la tarde me parecía poco elógico. Vas a ser de que Atlético Tucumán y Colón, los dos jugaron ayer y el día de descanso, las horas de descanso para los planteles iban a ser totalmente parejas, digamos. Pero el otro que se manejaba firme era el martes a las 4 de la tarde y bueno, ahora finalmente se termina de corroborar eso.